Acompáñame a pasar un día entero comiendo solo comida de las tiendas de conveniencia en Seúl, Corea del Sur. Bueno, creo que el desayuno fue la parte más fácil porque ya sabéis que estoy obsesionado con el café y aquí venden muchísimos tipos. Me cogí un ice americano pero con sirope de avellana que está delicioso y una manzana. Os voy a poner el precio de todo lo que me gasto en cada comida, pero básicamente las tiendas de conveniencia se conocen aquí en Corea porque son bastante económicas. Mucha gente me pregunta si estos vasos de hielo hay que pagarlos y sí, obviamente hay que pagarlos, no son gratis. A mí personalmente me relaja muchísimo venir a sentarme en una tienda de conveniencia, siento que el ambiente es como perfecto porque nunca hay gente. Para almorzar a mí me apetecía cocinar algo así como rápido y os sorprendería es con la cantidad de platos preparados que venden aquí. Me cogí este Top Pocky con espagueti y este zumito de maíz que se veía adorable. En las tiendas de conveniencia hay hornos y microondas para cocinarte todo lo que venden aquí pero yo decidí ir a mi casa. Realmente esto no era cocinar porque básicamente tienes que poner todos los ingredientes juntos con agua hirviendo y luego un minuto al microondas. Y así que me vais a comentar que esta no es la comida más saludable del mundo y que está súper procesada pero me apetecía comer un día entero solo esta comida. Este Top Pocky me sorprendió muchísimo lo delicioso que estaba 100% lo voy a estar comprando otra vez. Al zumo de maíz le doy como un...